Estuvo con nosotros José Emilio Fernández Levy, el nieto de Talín. Exactamente, que de por sí habló muchísimas cosas aquí en exclusiva para Ventaneando, pero tenemos una entrevista en donde pues da un poco más amplia la información con respecto a todo lo que está viviendo la familia con el tema de la herencia de su madre. Vean lo que dice. José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy, reveló este martes en Ventaneando el distanciamiento que existe entre él y su padre, José María Fernández El Pirru, luego de que éste se enteró que enfrentaba una orden de aprehensión que lo obligó a dejar la casa de Cuernavaca, Morelos, que la actriz heredó a sus hijos y en la que vivió varios años sin pagar mantenimiento y servicios, cuyo adeudo ronda actualmente el millón doscientos mil pesos. En una situación precaria, Emilio se quedó a vivir en dicha casa y hoy está tratando de sacar adelante la sucesión testamentaria de su madre, junto con sus hermanas Paula y María. Pero sorpréndase porque en entrevista exclusiva con este programa, el joven de 19 años revela ahora el nombre de una de las personas de las que increíblemente ha recibido ayuda incondicional y se trata nada menos que del padre de María, Ariel López Padilla y su esposa Paulina Mancilla. Él se ha portado de días conmigo, me han ayudado en todo, su esposa me invita a comer a la casa, voy y lavo mi ropa ahí, estoy con mis hermanitos, son los hermanos de María, pero yo los consigo con mis hermanitos, me caen muy bien, juego con ellos. La verdad han sido un gran apoyo ahorita. ¿Te imaginaste eso de Ariel López Padilla? Nunca, nunca me imaginé que fuéramos a tener una relación, me di cuenta que es alguien que realmente sí me quiere y que me apoya sin importar qué y pues se lo agradezco con todo corazón. Yo busqué a su esposa, le pregunté que si pudiera lavar ropa a su casa y me dijo que sí, que encantado y ya después me preguntaron el por qué, ya les comenté lo que había pasado y se quedaron boquiabiertos y dijo te ayudamos en lo que podamos y siempre lo han hecho. Y reitera que cuando el pirru dejó la casa que prácticamente vació, la orden de aprehensión en su contra quedó inactiva. Al momento de que se fue de la casa, se llevó todos los muebles, se llevó todo, le tomó las fotos a la casa vacía y eso fue a presentar al juzgado como prueba de que ya había desalojado la propiedad. Con todas sus letras, José Emilio dice no a reconciliarse con su padre y esta es la razón. Y me duele mucho decir que mi papá no me hace bien, me duele en el corazón, pero pues te vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas. Y lamenta que su hermano José María Fernández Ugalde, hijo de Ana Bárbara, haya decidido dejar de vivir con la cantante en Los Ángeles para venir a vivir con su padre. Está viviendo con mi papá. Desconozco el motivo, no sé por qué, pero le deseo lo mejor del mundo a mi querido hermano. Espero que tenga una buena relación con mi papá, que siempre se lleven bien y que lo pase lo mejor posible. Fíjate que hace, anteayer vino José Emilio Fernández Levy, el hijo del Pirro y de Mariana. ¿No sabes qué muchacho? Tan agradable, tan simpático, se ve que ha sufrido el muchacho en la vida. No me digas. Desde que nació. Pero bueno, imagínate la pérdida de tu mamá. Y ahora de la abuelita, que era también quien lo apoyaba. Y que el papá no le hable y le dejó la casa. No, lo dejó solo en la casa. Vacía, vacía sin qué comer. ¿Qué? Solo en la cama porque dijo el pirro que estaba fea. ¿Tenemos entrevista con él? Tenemos entrevista que nos dio después de estar aquí con nosotros en el programa. El muchacho muy agradable y miren todo lo que dice. José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, detalla en entrevista exclusiva con Ventaneando, el encuentro que sostuvo con su hermana María, el día del funeral de su abuela, Talina Fernández, luego de que la sucesión testamentaria de su madre los ha distanciado y contrariado. Lo primero que fue, fue darle a abrazar y decirle que aquí está. Ella vivió con ella, ella estuvo toda su infancia, toda su adolescencia pegada a ella. Yo siento que fue como su segunda mamá, ¿no? Le dije, yo sé lo que era mi abuela para ti, más que para nadie. Y lamento mucho tu pérdida, lamento mucho nuestra pérdida y aquí estoy para ti siempre. Le dije que la amaba, que quería estar bien con ella, que la extrañaba, que por favor ya dejáramos de pelear, que dejamos este tema de la herencia a un lado y que volviera a la unión, porque la extraño muchísimo, que extraño mucho a mi hermana. ¿Y ella qué te dijo? Ella no me dijo nada, solo me daba besos, me abrazaba, me calmaba. Yo lo tomé como un tranquilo, todo está bien, ya no pienses en eso, estamos bien. José Emilio no evade el tema de que quizás el retraso de la repartición de la herencia de su madre tiene que ver con que María teme que él y Paula malgasten el dinero. A lo mejor María tiene miedo de que Paula y yo no estemos lo suficientemente maduros como para controlar ese dinero y piensa que nos los vayamos a gastar en lo que sea, no sé, con coches, fiesta, ropa, lo que sea, viajes. Y digo, si es ese tema, se lo agradezco por estarnos cuidando y espero que sea por eso que esté trabado. Sobre el vínculo tan estrecho que lo une a su hermana, Paula dijo... Paula es, lo puedo decir así, el amor de mi vida, es la persona que más me entiende, es la persona que ha sufrido exactamente lo mismo que yo, es la persona que más me ha apoyado, la persona que más ha estado conmigo. ¿Pero qué dice José Emilio sobre el trabajo que sus tíos Patricio y Jorge Coco Levy hicieron como albaceas de la herencia de Mariana Levy antes de Carolina Capilla? Pato no hizo nada, pero tampoco restó. Después Coco fue la albacea y fue en los conflictos que empezaron a haber. También María tuvo un conflicto con él en su momento, pero pues estoy seguro que nunca ha hecho nada para hacernos mal y hacernos daño. Ha hecho las cosas como lo mejor que ha podido, también ha tenido una vida difícil. Y es justo a sus tíos Patricio y Coco que Emilio lanza un reclamo que nada tiene que ver con dinero o herencias. Me dolió mucho que me avisaran el mismo día que se murió mi abuela. La verdad, si te soy sincero, quedé un poco molesto con mis tíos, pero pues después los entendí y ya no querían estresar a nadie más. Yo me duele no haber sido el mejor nieto, pero pues el momento que estuve con ella, el momento que la iba a visitar, yo le daba todo mi amor y nos las pasábamos increíble. Nos llenábamos de abrazos, de besos, de pláticas, de historias de la historia. José Emilio Fernández Levy revela en entrevista exclusiva con Ventaneando el tremendo impacto que le provocó el divorcio de su padre José María Fernández El Pirru de Ana Bárbara, a quien considera hasta el día de hoy su segunda madre, por haberse hecho cargo de su hermana Paula y de él, luego de la inesperada muerte de Mariana Levy. Cuando se divorció mi papá Ana Bárbara, yo creo que fue el momento más difícil de mi vida. Tengo muy pocos recuerdos, viví cinco años con ella, tampoco es como que haya tenido mucho tiempo, pero yo me acuerdo que todo era felicidad, era tranquilidad, era paz, era bienestar, pues estar todos en una casa, estar con su hijo Emiliano, que es mi hermanastro, que lo amo con todo mi corazón, Paula, José María, yo, todos juntos como una familia. Era muy padre, ¿no? Porque pues ahorita extraño esos momentos, extraño a esa familia. Justo María, si no mal recuerdo, se va a vivir con Talina. Sí, se va a vivir con mi abuela. No sé, mi papá nunca quiso a mi abuela, entonces como que era muy difícil poder ver a mi abuela y muy difícil poder ver a María. ¿Cómo recuerdas esa escasa y nula relación entre tu papá y Talina? Se odiaba, o sea, entre mi abuela también no lo quería y mi papá tampoco la quería, eran puros conflictos, ninguno hablaba cosas bonitas del otro. Y admítelo mucho que la interminable sucesión de parejas sentimentales que su padre ha tenido desde entonces lo han confundido. La verdad es que sí, ha tenido infinidades de parejas buenas, malas, horribles, increíbles. Yo me encariñé con todas. Yo siempre me encariñaba, encontraba muy buena conexión y pues se iba. Que nunca como que tuvo una estabilidad amorosa a mi papá. A lo mejor y fue por sus pensamientos de querernos encontrar una mamá, que seguro así fue, pero pues nunca le salió. También comparte el curioso hecho de que su padre nunca le habló de su madre. Nunca, nunca, nunca. Era muy, muy raro. Mi abuela Talina era la que me hablaba de mi mamá. Digo, yo nunca fui fan de que me hablaran de ella, porque me traía mucho dolor, mucha tristeza. Y es por estos días cuando reconoce necesitar más que nunca a su mamá. Cuando mi papá se va de la casa y me deja solo, yo pues entré en un estado de nerviosismo, de shock, no sabía qué hacer, no sabía cómo le iba a hacer. Y todos los días le pedía a mi mamá que me ayudara, que me sacara adelante. Pero, ¿qué es lo que lo ha mantenido a flote de tentaciones y adicciones a pesar de la dura vida que le ha tocado? Sí tomo, no soy alcohólico, no tomo diario, sí salgo de fiesta y me echo mis chelas. He probado la marihuana, pero hasta ahí. El único vicio que tengo, lamentablemente, que es el más p******o, es el del cigarro. Y pues decirles que no se preocupen, que no voy a ser un huevón en esta vida, que voy a trabajar, que voy a seguir adelante por mí, y no por la herencia y no por lo que fueron mi familia. Si voy a ser alguien, va a ser por mí. Para Ventaneando, Alejandra Sánchez. Y mientras tanto, su papá, un hombre muy desobligado, se apuró a publicar en Instagram una fotografía al lado de una de otra, que de seguro la va a dejar en la calle, como de costumbre. Pero es su pareja actual, ¿no, Pati? Sí, es su pareja normal. Yo le pregunté al chavo a qué se dedicaba su papá y me dijo que nunca había sabido. En todas las historias que tiene con él. Que no lo entendía, así es cierto. Pues es el clásico vividor que le saca lo que puede a todas las mujeres. En fin. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.